En este vídeo se va a analizar un sencillo circuito secuencial. Dado el siguiente circuito formado por tres flip-flops, uno de tipo T y dos de tipo D, todos activos por flanco de subida de reloj, obtenga la secuencia de todos los estados posibles, Q2, Q1 y Q0. ¿Cuántos ciclos cerrados se forman? Pasos recomendados para analizar un circuito secuencial. Lo primero es leer bien el enunciado. ¿Cuáles son las entradas y las salidas del circuito secuencial y de sus componentes? ¿Están numerados los vistables o los tengo que enumerar yo? ¿Tengo que considerar todas las combinaciones posibles de entradas y de estados o solo un subconjunto? Lo segundo es analizar las puertas lógicas presentes en el circuito. ¿Puedo simplificar la lógica combinacional? Lo tercero sería generar la tabla de transiciones y de estados en función del estado y las entradas de los vistables en los instantes anteriores al flanco activo. En casos complejos, nos puede ser de ayuda escribir las ecuaciones correspondientes a las entradas de citación de los vistables, añadir columnas a la tabla con las entradas de los vistables y analizar el circuito en función de algunas señales de control del circuito, a nuestra discreción. Por último, habría que dibujar el diagrama de estados y el cronograma si el enunciado así lo pide. En los circuitos síncronos, el estado posterior depende del estado anterior previo al flanco activo. Por tanto, es fundamental distinguir el estado anterior del estado posterior al flanco activo. Pero, ¿cómo se distingue al estado anterior y posterior al flanco en tablas de ecuaciones? La notación es muy diversa, depende de la bibliografía que se consulte. El estado anterior o previo se puede denotar como Q en el tiempo T, o Q en el instante número N, o Q inicial, o simplemente Q a secas, que es la notación más extendida. El estado siguiente o posterior se puede denotar como Q en el tiempo T más 1, o Q en el instante número N más 1, o Q nueva, o Q con un superíndice, que puede ser un más o un asterisco. Ahora vamos a ver el flujo de datos, señales, entre los distintos biestables que están interconectados. Empezamos de izquierda a derecha en sentido de lectura. Empezamos con la salida del biestable de la izquierda, que está conectado a la entrada de datos del biestable número 1. Por tanto, el dato que le entra por ese terminal es el que cargará el biestable 1 en su estado. Y eso lo podemos describir, que el estado Q1 en el instante siguiente o posterior al flanco será el estado del biestable 2 en el instante anterior al flanco de activación, que en este caso es flanco de subida, porque aquí no tenemos ningún punto en la señal del reloj. Bien, ya hemos terminado con el biestable central y ahora vamos con el de la derecha. El biestable de la derecha carga el dato que viene del biestable 1, por tanto, cargaría en su estado que es el Q0 el valor del anterior previo al ciclo ascendente del reloj del biestable número 1. Esto lo podemos decir de esta manera. Ahora, el estado Q0 en el instante posterior al pulso ascendente del reloj es igual al estado del biestable 1 en el instante anterior al pulso del reloj. Y ahora, vamos a ver hasta dónde está conectado la salida del biestable 0. Va conectado hasta justo la entrada del biestable T2 y, por tanto, lo que hará este biestable es alternar el contenido del biestable 2 cuando la señal Q0 se activa, esté alta y mantendrá el valor de Q2 cuando Q0 sea bajo o valor 0. Y esto lo podemos ver en esta ecuación de aquí. A continuación, vamos a escribir la primera fila de la tabla de transición de estados. A la izquierda, vamos a poner los estados iniciales antes del flanco activo del reloj. Y a la derecha, vamos a poner los estados siguientes al flanco activo del reloj. Por seguir un orden, empezaremos con el estado binario 0, 0, 0. Empezamos con el biestable 2 o de la izquierda, donde tenemos inicialmente un valor 0 que pasa a la entrada de datos del biestable 1 o del centro. Como el biestable 1 es de tipo D, cuando llega el flanco del reloj al biestable, el biestable almacenará ese 0 presente en la entrada de 1 en su estado Q1. Ahora me voy a fijar en el biestable 1 o del centro, cuyo valor inicial antes del flanco ascendente del reloj es 0. Ese 0 va a pasar al biestable 0 o de la derecha, que como es de tipo D, va a cargarlo cuando llegue al flanco ascendente del reloj. Y ese 0 lo almacenaremos o lo almacenará en su variable estado Q0. Bueno, ahora me voy a fijar en el biestable 2, que está conectado, su entrada está conectada con el biestable 0 de la derecha. En el biestable 0 tenemos un valor inicial 0. Ese 0 va a pasar a la entrada del biestable 2 o de la izquierda, y la entrada T2, por tanto, va a valer 0. Como ese biestable es de tipo T y su entrada T es 0, mantendrá su estado inicial después del flanco. Como inicialmente, antes del flanco, ese biestable tenía un valor 0, después del flanco del reloj seguirá manteniendo este valor 0, y por tanto, su estado posterior o siguiente al flanco del reloj es también 0. Y eso lo podemos ver aplicando esta ecuación de transición. El valor inicial, el valor inicial, Q0 es 0, y su estado inicial, el estado inicial del biestable 2, antes del flanco, es 0. 0 o re exclusivo con 0 nos da un 0. Por tanto, Q2 en el instante posterior al flanco es 0. Es decir, si inicialmente tenemos el estado 0, 0 y 0, después del flanco del reloj tendremos ese mismo estado 0, 0 y 0. Y esto lo podemos indicar poniendo dentro de un óvalo o de un círculo el estado inicial, que es 0, 0, 0, con una flecha hacia el estado final, que es el mismo. Y por tanto, nos quedaría ese ciclo de un solo estado. Si este sistema entra en el estado 0, 0, 0, se queda ahí continuamente y no evoluciona a ningún otro estado. Ahora vamos a ver la segunda fila de la matriz de transición de estados. Como ya hemos empezado por el 0, 0 y vemos que evoluciona sobre sí mismo, ahora por seguir un orden empezaremos con el estado 0, 0, 1. Vemos que el bistable de la derecha, perdón, de la izquierda, el bistable 2 de la izquierda, tiene un valor inicial 0, que pasa a la entrada de datos del bistable 1. Como el bistable 1 es de tipo D, cuando llega al flanco del reloj, el bistable almacena ese 0 que tiene de la entrada, lo almacena en su estado Q sub 1. Y ya tenemos aquí uno de los estados posteriores al flanco del reloj. Ahora me voy a fijar en el bistable 1 o del centro, cuyo valor inicial hemos dicho que iba a ser 0. Ese 0 va a pasar a la entrada de 0 del bistable 0 o de la derecha. Por tanto, como es un bistable tipo D, después del flanco del reloj, el estado Q0 será el mismo que tiene el bistable 1 antes del flanco del reloj. Es decir, si aquí tenemos un 0, aquí este otro bistable va a cargar ese 0. Y ahora me voy a fijar en el bistable 0 o de la derecha, cuyo valor inicial hemos dicho que iba a ser 1. Ese 1 va a pasar a la entrada T2 del bistable 2 o de la izquierda. Si aplicamos el comportamiento del bistable tipo T, si tiene una entrada 1 o activa en su entrada T, lo que tiene que hacer ese bistable es vascular, permutar o alternar. Si inicialmente tenía un valor 0, pues lo cambiará a 1. Ese mismo resultado lo podríamos haber obtenido haciendo el producto, bueno, la suma exclusiva de 1 más exclusivo con 0. 1 exor 0 es 1. Este 1 que tenemos aquí. Entonces, podemos ver que el estado inicial hemos dicho que era el 0, 0, 1 y después del flanco del reloj tenemos el 1, 0, 0. Y lo podemos escribir de esta manera para ir poniendo poco a poco los distintos estados que nos vayan saliendo. Ahora, a continuación, podríamos seguir en la segunda línea escribiendo, poniendo aquí como estado inicial, el número decimal 2 en binario, 0, 1, 0. Pero bueno, como nos han pedido los ciclos de estados que tiene esta máquina, pues lo más apropiado en este caso es pasar el 1, 0, 1 a la siguiente fila. Entonces, el siguiente estado del cual partiremos para analizar qué pasa después del flanco del reloj, va a ser el 1, 0, 0. Ahora, vamos a empezar con la tercera fila de la tabla de transición de estados. Y la situación inicial que vamos a considerar es justo tal como estaba el circuito después del último flanco activo del reloj, donde teníamos un estado 1, 0, 0. Pues aquí empezaremos en el estado 2 con un 1, que viene de aquí. Vamos a poner aquí un 1. Es decir, que este biestable tiene ahora un estado inicial antes del flanco del reloj 1. Este 1 es la salida Q2, que es la entrada del biestable 1 o del medio. Y como es un biestable tipo D, este biestable carga cuando llega al flanco del reloj el estado que tiene en la entrada, que coincide con Q2. Por tanto, si aquí tenemos un 1, después del flanco del reloj, en el biestable 1, vamos a tener un 1. Este 1 nos viene aquí. Ahora vamos a coger del estado de la fila anterior, este 0, que se nos había quedado después del flanco del reloj. Y lo vamos a poner aquí como estado inicial del biestable 1. El biestable 1 tiene un valor 0 antes del flanco del reloj. Y ese valor llega a la entrada D del biestable 0 o de la derecha. Y como es un biestable D, lo que va a hacer es cargar ese valor, ese 0 que tiene en su memoria, cuando llegue el flanco del reloj. Bien, entonces hacemos eso. Cargamos y el estado 0 después del biestable 0 después del flanco del reloj es un 0. Y ahora vamos a ver cuál es el estado inicial del biestable 0. Cogemos este 0 de aquí y lo copiamos aquí. El biestable 0 tiene un valor 0, valga la redundancia. Este valor 0 va a ser, a su vez, la entrada, la entrada T2 del biestable 2 o de la izquierda. Por tanto, aquí le llega a la entrada T2 un valor 0, que significa mantener el estado que tienes en el biestable 2. Como teníamos un estado 1, mantenemos ese 1 y, por tanto, nos viene aquí el 1 en el lugar correspondiente al estado del biestable 2 después del flanco. Es decir, que tenemos un estado final que es el 1, 1, 0, que dibujamos aquí en el grafo de diagrama de estados. Y ese va a ser el siguiente punto o el siguiente estado para la fila número 4. Ahora vamos a empezar con la cuarta fila de la tabla de transición de estados. Lo que vamos a hacer es copiar los estados. El resultado del último flanco iban a ser nuestros estados iniciales. Empezando con el biestable 2, este 1 lo copiamos aquí y en el propio biestable para que no sea más fácil. Este biestable 2 tiene una salida, es 1, que es la entrada del biestable 1, como es de tipo D. Pues este 1 que viene por aquí es el valor que va a cargar el biestable 1 en el siguiente periodo. Y lo colocamos aquí. Ahora a continuación copiamos el valor resultado de la fila anterior en la posición inicial del biestable 1. Y lo subimos también arriba para ayudarnos a saber dónde está. Esto cuando lo hacemos en papel, pues el lapicero y la goma es fundamental. Bien, entonces el biestable 1 o central tiene un valor activo y por tanto su salida, que es la entrada del biestable 0, va a ser la misma. Y este 1 viene aquí. Y ahora ya nos falta únicamente establecer el biestable 0. Que nuestro estado inicial ahora era el resultado de la fila anterior. Después del franco del reloj, este biestable estaba 0 y es lo que copiamos aquí en la posición inicial del biestable 0. Y lo subimos también al propio biestable para tenerlo ahí más a mano. Este biestable 0 tiene un valor 0 que a su vez es la entrada T2 del biestable 2. Entonces en un biestable tipo T, si la entrada T vale 0, es decir que tiene que mantener el valor almacenado del periodo anterior. O dicho de otra manera, 0, exor, el valor Q2 va a ser Q2 del valor anterior en el nuevo. Bueno, pues ahora ya hemos conseguido el nuevo estado que es 1, 1, 1. Lo copiamos y lo ponemos como nuestro siguiente estado. Y ahora vamos a continuar con la siguiente fila. Bueno, ya estamos por la quinta línea. Lo primero que haremos es copiar el último estado. Que va a ser ahora el estado inicial de la nueva fila. Empezamos por el biestable 2. Que tiene un valor 1. También lo subimos al propio biestable para tenerlo más a mano. Vemos que la salida Q2 es la entrada del biestable D1. Que lo que hace es coger este 1 y almacenarlo cuando llega la señal de reloj. Y por lo tanto aquí lo hemos copiado. Ahora nos fijamos en el biestable número 1. Que al inicio tiene un valor 1. Este biestable 1 está conectado con la entrada D2 del biestable 0. Por lo tanto lo que hace es almacenar este 1 en el biestable 0. Ahora vamos con el biestable número 0. Que inicialmente tiene un valor 1. Este 1 está conectado con la salida T2 del biestable 2. Y en este biestable de tipo T tenemos una entrada 1 en T. Y un valor inicial 1. Al acceder aquí a la EXOR. Nos saldrá que el estado siguiente es el 0. Dicho de otro modo tenemos un 1. Y la entrada de alternar está activa. Pues ese 1 se alternará. Y nos quedará aquí este 0. Ya vamos por la sexta línea. El siguiente estado será el 0, 1, 1. Que escribiremos aquí. De ahora vamos a ir un poquito más rápido. Bueno ya vamos con la sexta línea. Cogemos el estado, el último estado. Que va a ser nuestro estado inicial en la fila número 6 de la tabla de transición de estados. Empezando con el biestable 2 que es el de la izquierda. Vemos que ese valor que es el 0 pasa al biestable 1 que es tipo D. Por tanto ese 0 acaba en el estado después del rango de reloj en el biestable 1. Bien. Ahora cogemos el biestable 1. Su valor inicial es 1. Y ese 1 pasa al biestable 0 como es un biestable tipo D. Ese 1 se carga en el estado del biestable. Y ahora cogemos el biestable 0 que tiene un valor 1. Ese biestable 1 pasa a ser la entrada T2 del biestable 2. Como esa entrada está a 1 y el biestable está en 0. Por ejemplo, el hacer aquí la ecuación característica nos sale que el próximo valor es 1. O dicho de otra manera, la entrada de alternar está activa y el valor inicial es 0. Lo cual el biestable alterna su valor inicial 0 al valor final 1. Por tanto, el nuevo estado es el 1, 0, 1 que apuntamos aquí como siguiente estado de nuestro diagrama de estados. Bueno, ya vamos por la séptima fira. Ahora, el último estado calculado me sirve como nuevo estado calculado en la nueva fira. Empezamos por el biestable 2. Su salida está conectada a la entrada del biestable 1 que es de tipo datos. Por lo tanto, aquí almacenará ese dato. El estado 1 del biestable 2 pasa al biestable 1 que cuando sube el reloj lo almacena. Ahora vamos con el biestable 1 que inicialmente tiene un valor 0. Este valor 1 va a ser la salida. La salida que está conectada con la entrada de alternar o permutar del biestable 2. Por lo tanto, la entrada de permutar está activa. El biestable 2 tiene valor 1 y permuta de 1 a 0. Y ya tenemos el penúltimo estado que será el que utilizaremos para el estado que nos falta. Porque al final tenemos 8 estables. Bien, entonces aquí copiaremos 0, 1, 0. Ya hemos copiado el último estado calculado como nuevo estado inicial. Si nos fijamos en el biestable 2, que es la entrada de datos del biestable 1, nos aparece que el 0 del biestable 2 pasa al biestable 1 y lo apuntamos en el estado siguiente. Ahora nos fijamos en el biestable 1 que tiene un valor 1 que a su vez es la entrada de datos del biestable 0 y que por tanto en el biestable 0 nos aparece un 1. Y ahora vamos con el biestable 0 que tiene un valor inicial 0. Ese valor inicial pasa a la entrada t2 del biestable 2. Quiere decir que el biestable no tiene que permutar sino mantener el valor inicial que tenía que era el 0. Por lo tanto nos sale aquí el nuevo estado siguiente como 0, 0, 0, 1 que nos fijamos que es el de la segunda fila. Por tanto tenemos un... Se nos cierra el ciclo y tenemos esos dos ciclos. Uno formado por un solo estado, el 0, 0, 0 y otro formado por el resto de los 7 estados con el orden que está aquí. Bueno, la tabla de estados no es estrictamente necesaria si se va con mucho cuidado, pero bueno, en este vídeo se ve mejor con la tabla de estados como es el proceso para construir el estado siguiente a partir del inicial. Y como una vez que se calcula un estado después de un flanco, ese va a ser el nuevo estado para calcular el siguiente y así sucesivamente hasta que recorramos todos los estados que tiene el sistema o bien respondamos a lo que nos indica el enunciado. Muchas gracias por su atención y espero que este vídeo les haya ayudado a... Bueno, coger un poco la mecánica del análisis de circuitos secuenciales. Adiós.